Hola, Guay, muchísimas gracias. Vamos a hacer referencia al trabajo que viene desarrollando el área de protección civil, pero sobre todas las cosas en estas últimas horas, tareas que tienen que ver con prevención. Venimos de precipitaciones, por lo que muchas familias toman medidas preventivas para resguardarse en función de este panorama que se avizora, más precisamente en las últimas horas de esta jornada, en las primeras del día sábado, en donde se anuncian probabilidad de precipitaciones con estas características, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, muchísima lluvia, se espera por lo menos 100 milímetros caer en lo que respecta al día sábado, luego el panorama se irá mejorando, pero lo cierto es que queremos saber cómo trabajan desde el área de protección civil. En las primeras horas de esta jornada se registraron precipitaciones. Gastón Bornisen, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, en principio, ¿con qué panorama se encontraron al llegar en las primeras horas de esta jornada? Bueno, en principio de la mañana estuvo nublado, a eso de las 8 de la mañana hubo una lluvia, fue leve, no fue una lluvia tan grande, cayeron alrededor de 5 milímetros solamente, pero aún así tuvo que ser asistida tres familias, dos de Anacleto en Medina y una de calle Hernandaria, que necesitaron a los tilenos más que nada por el tema del techo que se les llovía. No ha llovido mucho, pero la incidencia de esta poca lluvia en familias se registraron justamente por las lluvias anteriores. Exactamente, todavía están con las complicaciones de la lluvia anterior, que llovió muchísimo. ¿Cómo lo asisten? Y a medida que van llamando, nosotros vamos viendo cuál es el grado de la situación de cada familia, y al que está con, digamos, con más complicaciones, son los que asistimos más rápido, porque son tantas las cantidades de familias que llaman que es imposible asistirlo a todo en el momento. Lloverá muchísimo, ¿no? ¿Cómo van a trabajar en este sentido? ¿Y las familias se vienen tomando medidas? Sí, por supuesto, las familias ahora están tomando más precauciones por la lluvia anterior y se acercan a la oficina a pedir a los tilenos, porque saben que este fin de semana va a llover. El sábado está anunciado mucha lluvia y tormenta, así que bueno, las familias se acercan a buscar el toldo que es para cubrir su techo. ¿Cuántos llamados recepcionaron hoy? Hoy tenemos alrededor de 30 llamados de distintas urgencias, digamos. Más que nada por el tema de los techos que se han llovido. ¿Y cuáles son las zonas más perjudicadas? Anacleto, Medina, el barrio Radar, Bajada, que son los barrios que por lo general siempre estamos asistiendo. ¿Qué características ustedes pueden ver en estos casos que son comunes, no? Bueno, que la gente necesita un techo, digamos, eso es una característica que nosotros estamos viendo en el tiempo que tenemos acá en Protección Civil. La gente está necesitando un techo, la mejora de su techo. Nosotros derivamos la asistencia, digamos. En lo que se refiere a árboles y caída de los mismos, ¿también estuvieron trabajando en este sentido? Sí, por supuesto. Se han caído varios árboles, como el árbol que se cayó arriba de un auto, que tuvo que ser asistida una señora por el árbol que se le cayó, y tuvo un golpe en la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!